Y listo chicos, estamos aquí en la batalla de Loser Semis me parece Es verdad, Loser Semis Hay que cambiarle No, no, Loser, si es Loser Semis Ah, ya Perfecto Aquí está nuestro amigo de México, Convex contra Dexcor Que trata de hacer la run de la historia después de su batalla con Sky en Winners Convex llegando bien lejos, tenemos a nuestro primer invitado llegado desde México Aquí entrando en su primer intento a Topocho y dando batalla a los chicos que ya están acostumbrados a entrar a Topocho Una pelaca ambiaca contra Zora ¿Sabes de dónde viene nuestro querido amigo mexicano? Viene desde la ciudad de Guadalajara Yo creía, yo le diría que le mando un secreto a Fuerza Don Creo que es de ahí, si recuerdo bien Uy, Dexcor a Arrimpernos muchísimo Ajá Creo que el... Uy, problema es ese estudo turistismo Que es bastante complicado quitarse ese estudo Y aquí vienen los combos Sí Y un poco raro la opción del escenario cortito diría yo Creo que tal vez tenían algo en mente No sé quién empezó con el ban pero ahorita ya tenemos la prestigia del litro con 122 Tal vez con un poquito de rage Sería bastante duro el golpe en caso de conectar Y vemos que Dexter prefiere conservarles quién es ese idol que no conecta ¿A qué puede ser? O sea que una entrada segura de Kazuya es un combo mal hecho te hace 60 y un combo bien hecho te mata Nostra debe estar aprendiendo algunas cositas, ¿no? Sí, yo creería que esto le va a servir muchísimo de ver a Nostra Entonces el Neutral es una muy buena opción del lobby, me lo esperaba Muy buena estuvo esa opción O sea, parece que sí lo tiene trabajado acaso ya, ¿no? Tiene unas bases, tiene unas muy buenas bases del personaje Y ahorita le está funcionando muy bien La potencia y la capacidad para matar al personaje Lo son todo aquí Veamos qué consigue Dexter tal vez podría... Ese regreso estuvo un poco extraño Que tratando de calcular ese Downer que no pega Muy bien por parte de Dexter que le pegó con el título Sí, a 106 le alcanza a matarlo antes de que consiga el Dimundro Ese 45 yo creía que es poco Una buena conversión le va a regresar de nuevo esa igualdad, se podría decir El problema es que los golpes de caso ya te hacen full daño, ¿no? Porque tomemos en cuenta que con Shul, que fue la anterior batalla No, me refiero que Shul, sea como sea, puede cambiar a Shul Y no te tienes que preocupar, al menos durante un tiempito Pero te río que fue a ser copiado Así es Ahorita ese Downer que no conecta problemas el stun Vemos que no conecta ese Opie Creo que intentó sacar el stun ya por memoria muscular Y como no conectó solo continuó con el combo Un poco peligroso considerando la reacción que podría tener la ponencia Uy, buscaba Downer pero no es suficiente Parece que Dextor está intentando pegar el mazazo Uy, aquí el backthrow Rayo tal vez Sí, creo que ese ya es bastante esperando, un poco peligroso Creo que yo siendo Dextor me había arriesgado un poquito al Saintee ¿Qué? Ok, eso fue raro Está fucking fucking fuck Uy, muy buena Y el Downer Dextor con el uno Bueno, a favor de Dextor le dio la vuelta al último Así es Fue muy buena decisión por parte de Dextor el haberse aventurado a pegarlo Es que yo sí creo que Kazuya, el problema es que tienes que hacer cosas de cerca En cambio cuando es mucho spacing Es complicado Yo creo que el rango de baile es muy útil en este momento Pero... No sé, siento que Kazuya tiene un poquito más desbalanceado este tema de la potencia de los golpes Y el Notepad creo que se me llama O sea, esto es batalla de DLCs Sí Aquí el que saca el clip más impuesto gana Uy, mira bien Dextor Uy, qué buena Dextor Y capaz que lo persigue Uy, qué buena Dextor El árbol Que veamos qué interacción Consigue una conversión un poco rara Puro A Solo como cinco veces A Uy, aquí es de daño De que va a sacar bastante daño ya A 100 de daño A pesar de que fue cero tu Yo creería que aún puede recuperar En caso de quitar esto Esto es lo antes posible El daño aún sería recuperable Pero Dextor no sé qué era atrás Todavía lo sigue intentando Y dándolo todo Para no permitirme a nuestro amigo Convex Que recupere ese daño Bueno, aquí está listo Pero lo puede traer de vuelta como 82, ¿no? Sí Un robo como sucio Y lo va a conseguir Pero primero hay que ver Si es que Dextor le permite Tener esa entrada segura Aunque tenemos presencia Dimo otro Esto es un 40% asegurado Problemas Yo creo que si la agarra Ya le hace 80 Uy, muy buena por parte de Dextor Aprovechando ese proyectil Que muchos consideran malo Por ser lento Pero potente Que no es un poco sirio Para quitarle esto Muy bueno Para condicionar afuera de la escena Y para quitártelo de encima En el caso de regresar A Dextor le encantan los downers Es que pega duro Yo creo que el downer te pega duro Y te arriesga menos Cuando haces un... ¡Un MC downer! Perdón Le hizo escudo chiquito Sí Se esperó muy bien Porque si lo soltaba Hubiera sido... Y el escudo No podía recuperarse todavía Ese chilpo Y cuidado que te puede hacer Un chilbri Y fue chilpo Que ese... Aquí contra esta foto Uy, esa patada ¿Qué fue? Esparta Claro Es, es, es... Esparta Dijo Kazuma Que rengo tan extraño Pero lo posible Aún así Digamos ¿Qué... Qué... ¿Qué pasa aquí Con esa presencia de Dimo otro? Tal vez Es un combito bien conectado Podrías multiplicar a la vuelta la partida Uy Esa fue una, una, un muy raro Ya gastó primer intento, tiene a un otro El segundo que consigue 74 de daño Un mal golpe, podría matarlo Y va que, dos vaques que no conectan Uy, el dash attack, que mata Wow, que fuerte Les ha faltado un poquito de tex Pero bajo tanta presión Creo que hasta a mi se me olvida Y tenemos Dos a cero a favor de Dexcore en el Marcador, tal vez poniendo Una pared de lleno para Que nuestro amigo Comex no siga avanzando Es que si es complicado acercarse Por la distancia que te genera Claro, bastante complicado considerando La potencia que tienen los dos personajes Y el miedo a perder una interacción Significaría mucho daño Sin embargo, vamos a ver como Se desarrolla este tercer juego Quizá lo puede traer de vuelta Aunque este escenario no creo que es Muy buena opción para Kasuya Este escenario para mi es 50-50 Kasuya no tiene malos escenarios Si, ¿segura? Si, para mi Kasuya no los tiene Este es neutral Y considerando que las plataformas No son tan grandes El problema de nuestra Kasuya Es darle un escenario plano, grande Entiendo Sacando daño desde el principio Tal vez Comex acaba de ver Una posible entrada Parece que pudo haber encontrado Al Electric va a ser Puede ser que haya encontrado ya el camino Peligroso tal vez para Deja de esta situación Y aprovechar esa recuperación Un poco sospechosa Que acaba de ser Comex De no intentarlo ¡Wow! Y no muere Desaparece el personaje Va a volver a aparecer en el golpe ¡Uy! 96 Y acá es 96 Esto está... La distancia se está... Muy buena Muy buena La distancia se estaba alargando Pero Dexter poniendo un paro Luego acaba de frenar Ese avance que tenía Comex ¡Uy! 65 ¡Uy! 65 Esos 65 ¿Qué? ¿Qué injusticia se está inviando? ¿What? Doble ¡Uy! Que no conecte el Electric Eso fue un día Sin buscar muerte No, no se pide en el rol ¡Uy! 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 Se fue a la alivio a lo mismo ¡Uy! Cuanta violencia Creo que en este momento Comex Podría buscar el Stunt Para tratar de quitar el Stunt Rápido ¡Uy! No fue necesario ¡Fantada en la careta! ¡Uy! Pisonera, la Shatak Jugamos Quinta todo Y daño hace con 37% No es un daño significativo Pero va avanzando rápidamente ¡Uy! Cuidado Aquí vienen los combos 681 Dexcore con 0% Todavía Backer que no conecta Vemos que entrada puede Es que es spacing No, no, no No debe entrar a Kazuya Es complicado Para Kazuya es bastante complicado Sobre todo el Ser y el Backer Es lo que ¡Uy! ¡La flecha del destino! ¡Uy! Buena Y eso fue todo Ya me enseñaron ¡Qué buena! Y la damos ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya terminó No Vamos a dar paso A la siguiente batalla De... En este caso es No tengo el bracket